Desde 2021, es decir, desde antes de que Petro llegara a la presidencia, Revista Semana al parecer ya insinuaba que Petro se quedaría más de 4 años en el poder. De hecho, mencionaban que uno de los grandes temores que ha generado entre sus opositores es que, según ellos, como ha ocurrido con la mayoría de gobiernos de izquierda, Petro se quedaría en la casa de Nariño más de 4 años. Aquí nos encontramos con una revista que emite juicios casi que personales. Pues decir que esto ha ocurrido con la mayoría de gobiernos de izquierda, ya es probablemente una inclinación hacia un lado de la moneda, pues tal vez le haya quedado difícil a la revista averiguar que fue en Colombia donde sí hubo un presidente que se quedó por más de 4 años. Y peor aún, fue a través del escándalo denominado como la Yidis Política, en el que desde el gobierno Uribe ofrecieron dadivas para que se aprobara el proyecto de reelección de Álvaro Uribe Vélez. Propia casa de Nariño le ofrecieron la dirección del Seguro Social en el Magdalena Medio, el Sena Regional y la Red de Solidaridad para que votara a favor de la reelección. Los ministros Sabas Pretel, Diego Palacios y Alberto Velásquez fueron sentenciados por la Corte Suprema, pues tal como dice El Espectador, actuaron para garantizar la aprobación de la reelección, ofreciéndole cargos a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño. Iván me dijo, vamos a hablar con el doctor Alberto Velásquez. Entonces yo me fui con él y Iván hasta la oficina. Y cuando llegué a la oficina me dijo, no doctora, mire, pida lo que necesita que nosotros le vamos a cumplir. Nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase, porque es que esto es perjudicar al señor presidente. Pero es la izquierda que nunca ha gobernado la que se quedará en el poder según Semana. Y los titulares en los que al parecer se insinúan dichas palabras vuelven a aparecer. A Petro le va a dar trabajo entregar el poder. César Gaviria hace una angustiante advertencia sobre posible reelección. Me da temor, titula Semana. E incluso a Federico Gutiérrez se le dio un espacio de opinión. Titulado Alerta, constituyente para Petro perpetuarse en el poder. Artículo en el que menciona que el presidente dirá que el Congreso obstaculiza la aprobación del cambio y que la única solución sería una constituyente para que, según narra Fico Gutiérrez, el presidente cierre las instituciones que bloquean la voluntad popular. Y así, sin prueba alguna por medio de opiniones personales de personajes opositores al gobierno, se dibuja en el aire la idea de que Petro quiere quedarse en el poder. Incluso ahora su última fuente es un brujo. Gustavo Petro se aferrará al poder. Esta es la dura sentencia de Mauricio Puerta sobre una posible reelección presidencial. El adivino le lanzó una advertencia al presidente sobre una fecha, 9 de abril. Titular ante el que Hoffman Pacheco respondió. Algunas cosas de Revista Semana me producen tristeza, y esta es una de ellas. Darle trascendencia a las predicciones de un brujo de pacotilla engañador de pendejos no es serio. Vicky Dávila, por favor, no contribuyan a la ignorancia espiritual. Estos asuntos esotéricos producen pobreza, ataduras familiares y maldición creciente. Mismo titular que compartió Alfredo Saade, acostumbrada a visitar brujos y hechiceros en Gañabobos. Dios y solo Dios conoce el mañana de todos, y su palabra es clara en Isaías 58, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Busca de Dios Vicky, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ah, y a uno que otro cristiano también le recomiendo hacerlo. Aprovecho para hacerle campaña a la reelección de las tesis. Colombia necesita reelegir la seguridad democrática, la confianza inversionista, como caminos de política social. La excongresista afirma que estando en medio de la reunión en la Secretaría General de Palacio, apareció el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces ellos se fueron y yo me quedé con el presidente, entonces el presidente me dijo que por favor lo ayudara, que mire que eso era ser patria, que cómo es que lo que se hablara con Alberto Velázquez y los compromisos y lo que yo pidiera, lo hablado y lo pactado sería cumplido. Que él era un hombre de palabra, que era un hombre responsable, que él quería salvar este país y que él tenía que tener un tiempo más para poder cumplir con su programa de gobierno.